¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor